Yo hice el libro porque tenía ganas de hacer el libro de Juan Gabriel detrás de la muerte y ahorita voy a hacer otro. Imitador de Juan Gabriel desmiente a Joaquín Muñoz y revela que fue él quien grabó los audios. Pese a que el ex-manager del Divo de Juárez sigue asegurando que Juanga está vivo, hace algunos días Pedro Cruz, imitador del artista, reveló que fue él quien grabó los audios que Joaquín Muñoz compartió con la prensa el día en que promocionó su libro, pero el ex-secretario de Juanga se hizo el desentendido, asegurando que desconoce quién es el imitador. No lo conozco a ningún, puede decir muchas cosas, tú a ese señor no lo conozco, tráigamelo aquí al señor este para verlo, porque nunca en mi vida, ni tan siquiera, no. Joaquín Muñoz también respondió si el haber creado el rumor de que el Divo de Juárez está vivo, solo fue con fines de lucro para vender su libro, ya que hasta el momento los meses pasan y Juan Gabriel aún no aparece. Yo no he vendido el libro. ¿Cuántas ganancias has tenido? No he tenido tampoco ganancias de arreglar su nombre. Yo hice el libro porque tenía ganas de hacer el libro de Juan Gabriel detrás de la muerte, y ahorita voy a hacer otro, porque él me sugirió que haga el libro de Juan Gabriel y yo eternamente. Así mismo reveló que en Puertas tiene un segundo libro sobre Juan Gabriel, a lo que la prensa respondió con una abucheada. Sin embargo, luego de las declaraciones de AMLO en sus mañaneras, cuando el mandatario recibió una carta de Joaquín Muñoz, donde asegura que Juan Gabriel sigue vivo, la actriz Carmen Salinas, durante una entrevista para Televisa Espectáculos, aseguró que para ella Muñoz es un hombre que únicamente quiere fama. No estés de volado de que te recibió, ha de estar tan bien, ya ven como si me recibió, ni te recibió, declaraciones de la actriz en la entrevista. Recordemos que Joaquín Muñoz fue el ex-manager del Divo de Juárez. Hasta ahora muchas personas siguen en espera de la reaparición del fallecido cantante, cosa que mantiene a los fans emocionados por declaraciones del ex-manager. Pero a quien aún no ha convencido como muchos, es a Anatan Briss, quien decidió irrumpir en su conferencia de prensa para presentar su molestia tras asegurar que Juanga aún vive. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.